Cuando iniciamos el mes de Navidad, sin duda buscamos formas de remontarnos a la época en donde la humanidad se preparó para recibir al Mesías. El pesebre es una de las formas para acercarnos a este tiempo. Conocer cada personaje y elemento que lo componen es indispensable para vivir plenamente estos momentos de reflexión. En cada iglesia, casa, instituciones de nuestro país, vemos como en esta fecha buscan todas las formas para representar el pesebre. Unos más coloridos que otros, con figuras de mazapán, de barro o productos propios de cada provincia. Pero esto no es todo. Las grandes celebraciones de Navidad están acompañadas de las procesiones en los barrios, las novenas, los actos de las instituciones educativas, etc. En todos estos escenarios vemos a los personajes que hicieron historia en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y una de las representaciones más comunes son los ángeles, quienes nos recuerdan la Anunciación a la Virgen María a través del Arcángel Gabriel, mensajero de Dios. Arcángel Gabriel, en hebreo significa Dios es fuerte o fortaleza de Dios. Aparece siempre como el mensajero de Yahvé para cumplir misiones especiales y como portadores de buenas noticias. Cuando el Arcángel San Gabriel anunció a la Virgen María ser la madre de nuestro Señor, ella, que nació con virtudes y sin pecado original, aceptó esta verdad humildemente, entregando su vida entera a Dios. Y mediante este conjunto de actos, María nos dio un ejemplo de verdad, el vivir acorde entre pensamientos, creencias y acciones. Cuando vivimos a través de la verdad, adquirimos un sentimiento de confianza en nosotros mismos y podemos fluir armoniosamente en la vida. Aunque a veces la verdad sea dura, ésta siempre nos dejará vivir tranquilos. En esta Navidad recordemos que nada es más poderoso que la verdad y ésta debe ser el fundamento de todas nuestras creencias y acciones. Ser mensajeros de Dios, llevando su verdad, es el acto más grande de entrega y de fe. El acto más grande de entrega y de fe. Nada de entrega y de fe. Fue la libertad de entrega y de fe. Fue la libertad de entrega, es el acto más grande de entrega y de fe. Gracias.